París se ha convertido la noche de este viernes en el epicentro de unos acontecimientos trágicos para todo el continente. Un grupo de terroristas islámicos perpetró una serie de atentados que se saldaron con al menos 140 víctimas mortales. Ahora en la red empiezan a aparecer los primeros vídeos que sacaron los habitantes de la capital francesa durante este viernes sangriento, algunos desde el mismo lugar de los hechos. Más de un centenar de personas han muerto en una serie de ataques aparentemente coordinados que fueron perpetrados en siete lugares distintos de París en la noche de este viernes, informa AFP. La capital francesa se ha visto sacudida por varias explosiones cerca del Estadio de Francia, tiroteos en un restaurante cerca del Louvre y en un centro comercial y una toma de rehenes en la sala de conciertos Bataclan, donde se registró el mayor número de muertos. Algunos testigos han difundido vídeos de la situación que se vivía fuera de la sala durante el ataque. El presidente de Francia, Frano Isoyande, ha calificado los atentados de este viernes en París como ataques terroristas sin precedentes. Los terroristas quieren que tengamos miedo, pero vamos a derrotarles, ha asegurado el mandatario galo. Hay mucho que temer, pero tenemos que enfrentarnos a ese miedo como una nación que sabe cómo aunar sus fuerzas y enfrentarse a los terroristas, ha declarado Ollande.